Oye, ¿qué pasó ayer? Yo no lo sé, creo que Me pasé de tragos otra vez Eh, eh, eh Y empezaron los besos de tres Eh, eh, eh No sé si contigo me robé Pero no confundes los sentimientos Cómo he callado mientras me divierto Y lo que pasa es que somos tu acuerdo Me vestí Juro que no sabía pa' dónde ir Pero en una disco me metí Eh, todo estaba medio apagado Pero entre la prendí Todo el mundo se dio cuenta que llegó este mujerón Me hice amiga del DJ y me puso la canción Las batallas rotaban por todo el salón Y los cuerpos calentándose, bailando reggaeton, ton, ton Yo vi a alguien calladito en la barra y ese me gustó Me gustó Le hice llegar el contrato y sin verlo lo firmo Lo firmo Me pasé de tragos otra vez Me pasé de tragos otra vez Eh, eh, eh Y empezaron los besos de tres Eh, eh, eh No sé si contigo me robé Pero no confundes los sentimientos Come callado mientras me divierto Y lo que pasa es que somos tu acuerdo El que come callado come una, dos y tres veces Yo soy mala pa' tu dieta Pero tengo lo que te apetece Ah, el menú que te enloquece Tú firmaste el contrato No me digas que ahora te quieres salir No se vale oír Esto es de mucho acuerdo Y lo aceptaste así Sé que es mucho pa' ti Soy mucho pa' ti Pero tranqui papi Que por eso te escogí Y ahora te quieres salir No se vale oír Esto es de mucho acuerdo Y lo aceptaste así Sé que es mucho pa' ti Soy mucho pa' ti Pero tranqui papi Que por eso te escogí Me pasé de tragos otra vez Eh, eh, eh Y empezaron los besos de tres Eh, eh, eh No sé si contigo me robé Pero no confundes los sentimientos Come callado mientras me divierto Y lo que pasa es que somos tu acuerdo El fátima pinto Saibu, saibu Pegas No sé si contigo me robé No sé si contigo me robé Gracias.